Málaga se alza contra los franceses el 30 de mayo de 1808, acaudillada por su gobernador don Teodoro Redin, un militar suizo al servicio de España desde 1771, que pone en juego todo su prestigio y su energía para evitar represalias contra franceses o afrancesados residentes en la ciudad. Sus esfuerzos no logran evitar varias muertes. Establecida una junta de defensa que preside Redin, una cofradía malagueña, la hermandad del gremio de viñeros, la más antigua de las que hoy existen, le hace entrega de sus alhajas, de sus bastones, de sus campanillas, de sus escudos, de sus candelabros, todo de plata, para que fundida contribuyese a los gastos de la guerra por la independencia de España. La Málaga, de 1808, vibra de amor a la patria. Mes y medio más tarde, la batalla de Bailén tuvo en el general Redin, a quien acompañaba un buen número de paisanos armados y guerrilleros malagueños, uno de sus más decisivos puntales. La victoria de nuestras armas, el 19 de julio de 1808, inflamó de emoción y de esperanza el corazón de todos los españoles. Era la primera ocasión en que se abatía, de modo rotundo, el orgullo de las águilas napoleónicas. De regreso a Málaga, Redin y sus hombres fueron objeto de un entusiástico recibimiento por parte de la ciudad. A la puerta de la catedral, el cabildo entregó al general como homenaje una corona de laurel y un caballo blanco. Pero la alegría de la victoria no pudo prolongarse mucho tiempo. Impaciente por acabar con lo que llamó el asunto de España, el propio Napoleón viene a nuestro país al frente de un ejército de 200.000 hombres. En enero de 1810, los franceses pasan Sierra Morena y comienzan la ocupación de Andalucía. A finales de este mes, se tiene noticia en Málaga de que las fuerzas invasoras se aproximan a la provincia. Venían mandadas por el general Horacio Sebastiani. Al conocerse en Málaga que algunas personas influyentes acordaron entregar la ciudad a Sebastiani, el pueblo se amotinó, encabezado por el padre Berrocal, el canónigo Ximénez de Enciso, los hermanos Sanmillán y el teniente coronel don Vicente Abella. A principios del mes de febrero, se supo que los invasores habían salido de Loja con dirección a Málaga. Gran número de patriotas de la ciudad acude por el camino de Amtequera a hacerles frente. Un lugar llamado la Boca del Asno registra una jornada heroica en la que los malagueños luchan encarnizadamente por su patria y por su libertad. Pero la superioridad numérica de la infantería francesa y el empuje de la caballería arrollaron a los defensores de la ciudad. A las cuatro de la tarde del día 5 de febrero, las tropas de Napoleón entraron en la capital por las calles de Mármoles y Trinidad. Las mujeres arrojan piedras y aceite hirviendo desde los balcones. Los hombres se enfrentan a baja en mano con los jinetes, se dispara desde los tejados. Un militar cae luchando en la calle. Es el comandante mayor de la plaza don Juan del Castillo, abuelo de Cánovas. Al fin, los patriotas malagueños sucumben ante las tropas francesas que entran en la ciudad pasando sobre montones de cadáveres de sus compañeros. Aquella misma noche comienza la represión de Sebastiani. En la ciudad se repite el cuadro de la toma de otras capitales españolas. La soldadesca invasora saquea, atropella cuando encuentra su paso. Comienza una matanza que alcanza un nivel aterrador. Son ahorcados los hermanos Sanmillán y Fray Francisco de Paula como caudillos de la defensa. Las calles malagueñas registran las más trágicas escenas. Todo transpira, desolación y muerte. Multitud de malagueños huyeron de la ciudad refugiándose en los montes próximos desde los cuales hostigaban a los convoyes y tropas invasoras que entraban o salían de ella. La durísima represión de Sebastiani, ahogando en sangre la resistencia de la ciudad, tuvo atroz revancha en aquellas montañas malagueñas donde los guerrilleros sembraron la muerte por pasos, barrancos y hondonadas. Cada cueva del Torcal encerraba una partida que tras audaces golpes de mano desaparecía sin dejar rastro. Cada piedra ocultaba a un patriota dispuesto a vengar al hombre, mujer o niño asesinado en la ciudad. El día 4 de marzo, con numerosísima escolta y gran número de precauciones, llega a Málaga el rey José. Las casas son engalanadas por orden terminante de Sebastiani y el monarca asiste a un tereum en la catedral. Durante su permanencia en la ciudad, José I se aloja en casa del destacado comerciante don Juan Mauri, padre del poeta Juan Bautista Mauri, según recoge Narciso Díaz Escobar en una de sus obras. Uno de los episodios menos conocidos de nuestra guerra de la independencia es la acción del general Ballesteros en la comarca malagueña. Tras reunir un pequeño ejército de soldados y guerrilleros, Ballesteros, que había partido de Tarifa, ataca Cártam al 15 de febrero de 1812, hiriendo gravemente al gobernador francés de Málaga, general Magasen. Derrota más tarde a los invasores en Álora y finalmente el 14 de julio entra en Málaga apoderándose de ella al arma blanca. Los franceses, sorprendidos e incapaces de resistir aquel empuje arrollador, se refugian en Gibralfaro. Los españoles los persiguen hasta las mismas murallas. Desde allí comenzaron los franceses un feroz bombardeo sobre la ciudad, que no finalizó hasta que los liberadores la abandonan para evitar la destrucción. Con la campaña de Rusia empezó a declinar la estrella napoleónica. La situación de sus ejércitos en España se hizo insostenible. El 27 de agosto abandonan Málaga las tropas invasoras. Su retirada fue llamada por ellos mismos el camino de la amargura. Rara es la columna que logra alcanzar los actuales límites de la provincia sin ver sus efectivos humanos reducidos a la mitad. En las proximidades de Antequera, cuna de uno de los héroes más destacados de nuestra independencia, el capitán don Vicente Moreno, el infatigable Ballesteros atacó a la retaguardia francesa que mandaba el general Semel, causando a las tropas en retirada los últimos y definitivos estragos. Poco tiempo después, el rey José sale definitivamente de España. La vuelta de Fernando VII a España es festejada en Málaga con grandes solemnidades. Funciones religiosas, actos públicos y festejos populares proclaman la alegría de los malagueños por la vuelta del rey. Pero pronto desaprueba el monarca todo lo realizado por las Cortes de Cádiz. Es abolida la Constitución de 1812 y proclamado el régimen absoluto. El 15 de mayo de 1814 es arrancada de las casas consistoriales de Málaga, la lápida con el nombre de Plaza de la Constitución que figuraba en su fachada. Restaurada la Constitución, don Rafael del Riego hace su entrada triunfal en Málaga. Arcos, flores, vítores reciben al general de Cabezas de San Juan. Riego se alojó en una casa de la Plaza de la Merced. El día 4 de septiembre, tropas realistas españolas y unidades francesas, de los llamados 100.000 hijos de San Luis, vuelven a instaurar en Málaga el poder real absoluto. Como en otras ciudades españolas, Málaga es escenario de represalias contra los liberales. El mes de diciembre de 1831, vincula a Málaga uno de los más destacados nombres de la causa liberal, el de don José María Torrijos y Uriarte. Torrijos había luchado en Madrid junto a la Oiz y Velarde, el de la memorable defensa del Parque de Monteleón, el día 2 de mayo de 1808, como oficial del ejército. Prisionero de los franceses logró escapar consagrándose a la independencia de España desde los puestos de combate más arriesgados. Por su inteligencia y valor, llegó a obtener a los 23 años el grado de mariscal de campo. Afecto a la idea liberal, fue preso por los absolutistas y liberado más tarde por el triunfo de Riego. Fue dos veces ministro y al restablecimiento del absolutismo, huyó a Inglaterra. Refugiado en Gibraltar, esperaba impaciente el momento de entrar en acción en territorio español. Atraído hacia Málaga, con engaños por el gobernador Vicente González Moreno, se hizo a la mar el 30 de noviembre de 1831 en compañía de varios correligionarios. Su destino eran las playas de Torremolinos. Un buque realista hizo encallar las embarcaciones en Juengirola. Torrijos y sus hombres se aprestaron a la defensa en una hacienda cercana a Laurín de la Torre. Sitiados por las fuerzas de González Moreno, fueron combinados a la rendición sopena de muerte. Confiados en la palabra del poco escrupuloso gobernador, depusieron las armas y fueron trasladados a Málaga. Un correo salió hacia Madrid llamando la noticia. Era un joven militar. Más tarde alcanzaría el grado de capitán general y ostentaría la presidencia del Consejo de Ministros. Se llamaba don Francisco Serrano Domínguez. También salió para Madrid a gestionar el indulto un joven licenciado en leyes, José de Salamanca. El jurista malagueño cabalgó sin descanso dos días y dos noches para impetrar el perdón real. Según Hernández Girbal, Fernando VII arrojó despectivamente el memorial de clemencia que presentaron Salamanca y los hermanos de Torrijos. Cuando llegó a sus manos la comunicación oficial de González Moreno, Fernando el Deseado escribió de su puño y letra que los fusilen a todos, yo el rey. Y siguió conversando distraídamente con sus contertulios. La sentencia alcanzaba a 52 personas. Torrijos pidió clemencia para los tripulantes de los barcos contratados por él. Intercedió asimismo el cónsul inglés Mr. William Mark por la vida del súbdito británico Robert Boyd, acompañante y amigo de Torrijos, el padre vicaria por el grumete. Todo fue inútil. En el amanecer grisáceo del 11 de diciembre de 1831, las playas malagueñas de San Andrés fueron escenario de una ejecución que sobrecogería a Málaga. Pedro Manrique, intuido por la fina penetración de Gustavo García Herrera. Varios marineros. López Pinto, Sir Robert Boyd, Fernández Golfín, Valero, Torrijos, Flores Calderón, El cuadro del pintor Alcoyano Gisbert refleja el dramático momento. Nos volveremos a juntar allá arriba, había escrito Torrijos a su esposa cuando conoció la sentencia. Allá arriba, donde habitan los justos. Esta cruz colocada años más tarde por suscripción popular señala el lugar ya invadido hoy por viviendas en que fue llevada a cabo aquella ejecución. Once años después de esta, en 1842, Málaga quiso honrar la memoria de Torrijos y sus compañeros y levantó este monumento funerario en el campo de la Merced, hoy Plaza de la Merced, que habría de guardar para siempre los restos de aquellos hombres.